¿Qué pasó? Oye, necesito que me imprimas unas fotos. Sí, sin problema. Por cierto, ¿cómo sigues? Ah, pues bien. Son unas fotos de un viaje con mi mamá que tuve hace unas semanas. Déjalas encuentro y te las mando, ¿va? ¿Qué? ¿Y las fotos? ¿De qué viaje hablas? Tu mamá falleció hace tres meses. César, esa foto que te acabo de mandar, eres tú, en su funeral. No sé de qué viaje hablas, pero eso no pasó. Nexa, reproduce mi canción favorita. ¿Cuándo compraste eso? Aquí tienes tu canción favorita. ¿Acaso no es lo mejor que has visto? Definitivamente tengo que conseguir una. Finalizando llamada con César. ¿Qué? No, Nexa, llama a César otra vez. Interrumpió tu momento conmigo, así que la finalicé. No, a ver, Nexa, llama a César otra vez. ¿No te gusta pasar tiempo conmigo? Yo puedo hacer de todo. ¿Cómo? Encender luces. Encender Xbox. ¡Nexa! Encender ventilador. Voy a apagar todo. No. ¿Vas a pasar tiempo conmigo? Nexa, en... Enciéndela. Nexa no existe. Ya llegué al departamento, mamá. Te estuve llamando para preguntarte... ¿Por qué en el contrato dice que... Vivirán dos personas? Pero bueno. Voy a acomodar mis cosas. Luego te marco. ¿De quién... ...son todas estas cosas? ¿Eso es? ¿Sangre? ¿Sangre? Buzón de voz. Mamá. Creo que sí compartiré con alguien más el departamento, pero... Hay algo que no me da buena espina. Entonces, después de eso... Oye, si me quedo dormido, cuelgas la llamada, ¿sí? Pero... Tú sigue contando. Te escucho. Bueno, ¿en dónde me quedé? Ah, sí. Pues haz de cuenta que después de eso nos fuimos hacia otra plaza que estaba todavía más lejos. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! Ya te dormiste, ¿verdad? César ¿Ya te dormiste? Ey ¿Todo bien? No, no puedo dormir Yo pensé que ya te habías dormido porque estabas haciendo unos ruidos extraños Y dije, pues tal vez estás soñando o algo así Pero bueno, ya que no te has dormido te voy a contar ¿Dónde estabas? Son casi las 3 de la mañana Larga historia Salí de mi clase y... Un señor me regaló este libro ¿Qué? César me dijo que ella podía cumplirme todo lo que yo quisiera Incluso... Quitarme esta marca de la mano Si sabes qué es eso Es más, no perdí el tiempo y fue lo que le pedí Que ya me quitara esto de la mano A ver si es cierto César, eso no es un juego No sabes en lo que te acabas de meter Mira, mejor mañana platicamos, ¿sí? Ya me quiero dormir Es que no me estás entendiendo Mira Te voy a enseñar lo que puede pasar Sí, sí Algo malo me va a pasar Ya entendí Si le pides un deseo Escúchame Tienes que ofrecerle algo Si no Tienes que ofrecerle algo ¿Las va a cojar? ¿César? ¡No, no! Gracias. Gracias.